Venga, así me lo ciga, dale, va, rápido, buena, me junto, me junto, me junto, gírate a un lado, gírate, gírate, verde, rápido, dale, dale, pagas allí, pagas allí, seguiste, seguí, siguiente, rufo, dale, dale, no os paréis, eh, no os paréis, Mario dice que os paga, dale, rapidito aquí, buena, ¿qué dices tú? Gaby, ¿a dónde giramos? Dale, gira, ¿a dónde giramos? Buena, verde, rápido, una posición, pagas allí, en el otro, dale, siguientes, va.